Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Platiquemos acerca de los adolescentes o adultos que aún se comportan como adolescentes o nos comportamos como adolescentes para ver qué tipo de emociones son las que hacen que nuestra conducta a veces no sea bien vista. O bien, la manera en que nos sentimos que realmente no es de disfrute de la vida, sino a veces de padecimiento, preocupación, mortificación. Bueno, hay una incorrección que hay que atender. Sucede que hay depresión. Pero habrá que saber diferenciar la frontera entre lo que es una depresión y lo que es una situación normal de cambios físicos. Por lo tanto, alteran el aspecto emocional temporalmente, temporalmente. O sea, pasa. Sencillamente pasa, pero hay que tolerarlo. Hay que saber cómo fortalecerse ante una situación en la cual, pues, uno tiene los cambios. Entonces, puede ser que después nos quedemos con la depresión, ¿no? Con este tipo de sentimiento que llamamos estar al resentido, ¿no? O estar siempre esperando una reparación de un daño, de una emoción, de una relación. Estar resentido. Bien. Nos ocurre, ¿no? Bueno, hablemos primero de los adolescentes para poder captar la transición. Se enfada, se irrita con facilidad sin tener ninguna razón. Se siente triste y no sabe por qué. Habrá que saber explicarle. Cambia de tristeza al enfado. Y de vuelta a la alegría. En cuestión de minutos. No es que tenga una alteración tipo bipolaridad. No, son los cambios que está experimentando en su entorno, en sus relaciones. Bueno, también en su físico. Sienten como que están perdiendo el control. Sienten como que no tienen aprecio. No tienen reconocimiento. Esos cambios son muy exigentes. Pero, más que nada, sí es cierto que hay que entender. Porque a veces etiquetamos a los adolescentes como prepotentes, soberbios. No es así. Lo que pasa es que tienen miedo de enfrentarse a los cambios. Esto lo hace que tengan una actitud agresiva, ¿no? Y entonces uno los etiqueta mal. Habrá que esperar a que pase pues todo este, toda esta cascada de eventos que son para él nuevos, desconocidos y que aún no definen bien su personalidad. Está en esa transición complicada. Todos pasamos por eso. Entonces, el tener que hacerle frente a cambios y presiones, pues es lo que hace que sea hostil. No sabe cómo hacerlo. Tampoco quiere preguntar. Hay que favorecer que haya comunicación. Porque de lo contrario, pues, lo único que se va a escuchar siempre son portazos, ¿no? Cuando dicen, ahí me entienden, me largo de aquí y azotan la puerta. Hay que evitar que esto suceda. Porque está cerrando más puertas, no solamente la del hogar. Y esto nos permite, pues, comprender que hay que buscar comunicación, tolerancia y, bueno, otros ya lo hicieron por nosotros, ¿no? Tener paciencia, paciencia. Bien. Pasa. No hay problema. Bien. Tienen que luchar con la identidad y la imagen de sí mismos. Buscan ser aceptados por amigos. Y eso, fíjense que es percibido en esta etapa de la vida como algo muy importante, ¿no? Se están relacionados socialmente y, de pronto, hay fallas en las relaciones. Igual, relaciones con más adolescentes que también están con cambios. No hay seguridad, ¿no? En una relación establecida bajo este tipo de arenas movedizas, ¿no? Que son relacionarse con más adolescentes. Y esto, pues, es entendible que le provoca confusión, desilusión, ¿sí? Es un periodo de la vida que es divertido, excitante, pero puede ser una temporada de confusión, de conflicto. Entonces, toma su tiempo, ¿eh? Para que los adolescentes, pues, transiten cómodos entre la niñez y la adultez. A veces no transitan. Cuidado con esto, ¿no? Son personas que su madurez no se detecta, no se percibe. Y ya ante un análisis o un psicoanálisis, se le determina que le falta crecimiento. Pero, su comportamiento, pues, se quedó antes de la adolescencia, la niñez, ¿no? Porque ahí estaba seguro, estaba a resguardo. Se sentía cómodo y no quiso transitar. Y entonces, aunque su cuerpo se siguió desarrollándose, pues, la persona quedó en este estadio, ¿no? De niñez y comportamiento que no quiere superar. Lo notamos en sus metas, ¿no? Que es jugar, divertirse, salir con los amigos y parrandear. Aunque la persona, ya no sea un adolescente, se comporta, pues, como si tuviera, no sé, 15 años. Y ya puede tener 40 o 50, cuidado, no quiere asumir responsabilidades, tiene temor, terror. ¿Por qué? Porque sabe que eso es un poquito difícil de sobrellevar. No se siente con la valentía, no quiere enfrentarse a ella. Y entonces tenemos a un adolescente de 40 o 50 años, o puede ser que más. Bien, pues, esto hay que superarlo porque realmente no es felicidad, ¿no? Dirán ustedes, bueno, qué bien se la pasa, ¿no? Jugando, divirtiéndose. Pero, pues, hay consecuencias, ¿no? Consecuencias económicas, sociales. Consecuencias de que, pues, se aíslan de él, ¿no? Porque no quieren perder el tiempo con él. Porque, pues, la gente anda ocupada haciendo sus cosas, sus metas, sus proyectos, sus obras. Y él parece que nada más se la pasa haraganeando. Entonces, pronto se ve solo, ¿no? Y imagínense, entonces, un adulto de 40, 50 años con comportamiento o cerebro, ¿verdad? Porque no lo quiso evolucionar de adolescente. Va a estar deprimido, ¿eh? Muy en el fondo. Deprimido. ¿En qué se va a notar? Porque siempre está aburrido, ¿no? En que siempre está desesperado, está ansioso. Y busca como solución la misma adicción que tiene por no hacer nada. Y eso, finalmente, hace que se vea muy solo. Porque está solo, realmente, porque ya se alejaron todos. Y los nuevos adolescentes, pues, no quieren relacionarse con él porque lo ven como una persona vieja. Entonces, realmente, pues, sí, se siente desterrado. Bien, tenemos que cambiar todo esto, ¿no? Sobre todo, comprender desde la etapa de la adolescencia de los jóvenes, pues, cómo ayudarlos a transitar, ¿no? De la niñez a la adultez. Con el mínimo de problemas, aunque, pues, siempre los habrá. Sin duda. También son falta de sustancias nutritivas. También hay que enmarcarlo, ¿no? Que los estados de ánimo sí tienen que ver con cambios, tienen que ver con un estado, pues, de postración, cuando hay depresión. Y la depresión no solamente es estar triste, ¿no? Mucha gente confunde. Dice, bueno, pues, estoy triste, estoy depresivo. No. Puede ser que estés desesperado, que estés enojado, que tengas cambios de carácter, que tengas desinterés en todo, ¿no? Entonces ya te puedes considerar como una persona que requiere, pues, atenderse de una depresión, que puede atraparlo, ¿no? Y durar mucho tiempo en este estado, ¿no? Que puede reflejarse exactamente en perder relaciones. No, pues, salir de su cuarto, digamos. No bañarse. No hacía el trabajo, no hacía la escuela. Es el desinterés total, ¿no? Aunque a veces lo veamos que ríe o que, como coloquialmente se dice, nos da el avión, que es lo que hacen ellos, son gente generalmente inteligente, y utilizan esta inteligencia de manera incorrecta para evadir, para hacer una burla, una sorna de nuestro interés. Bueno, pues, sucede que realmente, pues, está deprimido y habrá que ayudarlo. Habrá que, en un principio, ¿no? Después tendrá que ir a una persona especialista. Los padres deben demostrarse agradecidos de que les tengan confianza. Y la persona joven debe, pues, principalmente, buscar esa ayuda desinteresada que solamente da un padre, un familiar muy cercano. Totalmente desinteresada y aprovechando que ya transitó por ese periodo de cambios en niñez-adultez. Pues, le puede referir sus experiencias y puede ser de mucha ayuda para el adolescente que, pues, tenga esa apertura, ¿no? Cada vez que tenga un cambio, pues, hacer una consulta de cómo lo sobrellevó el padre o la madre, según lo que esté sucediendo en ese tipo de cambios, pues, que básicamente son hormonales, ¿no? Ya pasa el tiempo y ahora tenemos que atender, si prevalece el tipo de cambios de irritabilidad nerviosa, esa irritabilidad de enojo, de molestia, explosivo, pues, hay que atender con suplementos porque, pues, también tenemos que buscar que las sustancias vitales que necesitamos en nuestro organismo, pues, estén arribando debidamente a cada una de las células. Si no llegan, habrá que buscarlas, ¿no? Porque, a lo contrario, si no llega lo necesario, el sistema nervioso colapsa. La persona se irrita, tiene mucho nerviosismo, claro, desesperación y ansiedad. Hay varios trastornos que están clasificados como muy serios, ¿no?, que pueden hacer que la persona, en un estado de desesperación, atente contra su vida. Bien, vamos a buscar estas soluciones, primero entendiendo el límite, ¿no?, de lo que hace una adolescencia, los cambios y demás. Y si estos no ceden con el paso del tiempo, o sea, llegando a la adultez, pues, entonces, habrá que abocarse a darle una atención en base a utilizar las plantas, las propiedades que tienen ellas para fortalecer nuestra voluntad, nuestro cuerpo, brindarnos un estímulo y, sobre todo, los nutrientes, ¿no?, que hacen falta. Substancias que no solamente son vitaminas y minerales, sino también otro tipo de vitanutrientes que aún no llegan a ser clasificados como vitaminas por la nomenclatura médica, pero que, sin embargo, vitanutrientes quiere decir nutrientes que son requeridos por nuestro cuerpo para que éste se organice, se normalice, y de esta manera recuperamos una salud que a veces vemos muy perdida, pero, sin embargo, no hay que desanimarse. Siempre es posible una recuperación total con lo que son las plantas. Son extraordinarias. Vamos a utilizarla, entonces, para estados depresivos y para, desde luego, estados en donde la persona, pues, necesita exactamente fortalecimiento neuronal para que los cambios que tiene ahí pendientes se concluyan, se terminen y llegue ya, pues, este tipo de ayuda que necesitamos, que los tiene a veces muy postrados anímicamente. Bien, vamos al corte. Regresamos. Bien, estamos viendo que los estados de ánimo también, pues, tienen relación con la alimentación correcta, no solamente con sucesos, eventos, situaciones traumáticas, no. Uno puede llegar a deprimirse después de haber estado convaleciendo, ¿no? Cuando la persona, pues, no tiene una nutrición adecuada, la persona anémica, por ejemplo, puede deprimirse. Hay depresión postparto, que quiere decir que la persona, pues, estuvo sometida a mucho desgaste nutrimental, ¿no? Porque el bebé absorbió todo y no estaba debidamente nutrida previo a su gestación, a su embarazo. Estamos viendo una relación con nutrientes, ¿no? Que puede ser que la persona que está muy trabajada, decimos, tiene que ver el estrés, claro. Una relación muy cercana, pero es muy distorsional. La depresión no obedece a una sola causa, sino a una situación en donde se engloban varios factores. Entonces, pero es importante tomar en consideración siempre factor nutrimental, porque es al que menos se le hace caso, ¿no? La gente sí busca ayuda psicológica, ayuda profesional, pero dura mucho tiempo, ¿no? Años, a veces, acudiendo a sesiones que son realmente costosas. Y el aspecto nutrimental, pues, no le es mencionado en dichas sesiones, no le es referido, quizá, por algunos otros profesionales. Sin embargo, en la medicina tradicional esto es vital. ¿Qué sustancias nutritivas, vital nutrientes, compuestos, le están haciendo falta para que fortalezca las neuronas, fortalezca las células cerebrales, para que tenga mayor resistencia, para que las hormonas del placer, de la satisfacción, pues, se liberen, van a estar encapsuladas. Nosotros generamos hormonas que nos dan satisfacción, placer, alegría. Pero en estas personas parece que no se liberan, porque siempre están, pues, enojados, hostiles, molestos, desesperados, aburridos, nada les alegra realmente, ¿no? Nada les satisface. O sea, las hormonas no son liberadas, porque faltan compuestos que hagan como materia prima la génesis de estas hormonas. ¿Qué buscamos con una buena nutrición en la medicina tradicional? Pues, darle plantas, ¿no? Ya las conocemos. El conocimiento fue heredado a través de generaciones y transcurrieron milenios, ¿no? Que una persona depresiva hay que darle esta planta, ¿no? Y ya tenemos un listado de qué planta necesita, lo sabemos, porque nos la enseñaron nuestros maestros, nuestros padres. Y, bueno, es sencillo, ¿no? Pero tenemos que entrar a dar entendimiento al por qué se utilizan las plantas para atender estados emocionales, ¿no? Porque están enfocados directamente como estos organismos, estas mentes, como ausentes de vitamutrientes. Uno aportándolos, bueno, tiene mucho avance. Entonces, pues, hay que considerar la nutrición que nos hemos alejado de ella, ¿no? Tal y como era. Sobre todo, la nutrición tradicional. Actualmente, lo que se consume es muy industrial. Antes consumíamos nuestras hierbas en la alimentación, tomábamos nuestras infusiones, nuestros cocimientos. Nos los daba nuestra madre, nuestra abuela, ¿no? Las mujeres médicos que nos atendían. Bueno, hoy en día, pues, ya no escuchamos a los padres, a los abuelos. Escuchamos la publicidad como consejera y lo tomamos a pie de rey. Ahí está el error. Porque ellos buscan el beneficio propio de las empresas, ¿no? Y cuando eran nuestros consejeros, nuestras mujeres médicos, las que nos decían qué hacer, pues buscaban la salud propia, la salud de nosotros, estrictamente de nosotros, sin egoísmos, ¿no? Con sinceridad. Bueno, pues, aquí estoy para recordarles entonces que para estados diárimos también pueden utilizarse muchas plantas. Ahora, tenemos compuestos, ¿no? Por fortuna, algunos aminoácidos que están en las plantas se obtienen a través de un proceso sencillo, no es complicado. Y podemos disponer, pues, para dosificar de cantidades puras. También, por ejemplo, derivados de las plantas marinas. Las plantas marinas, pues, son, sabemos, muchísimas, muchísimas. En el mar está yendo de vegetación. Desde luego, por abajo. Por arriba también, porque algunas, como los argazum, los fucos, los fucos vesiculosos, bueno, pues, sus talos, ¿verdad? Pues, llegan a medir kilómetros, entonces, llegan a flotar, porque vesiculosos es de vesícula, o sea, tienen flotadores. Y los vemos por arriba, pero, finalmente, están ancladas, ¿verdad? al sustrato marino. Y de ahí obtienen, ¿no? Del sustrato marino obtienen los nutrientes, los transforman y los hacen digeribles para el ser humano. ¿Y qué absorben? Pues, vitaminas y minerales, todo lo que se requiere. Todo está equilibrado, nosotros pertenecemos a la naturaleza, ella nos atiende, nos brinda lo que necesitamos y se cierra el círculo. Entonces, pues, también, aunque hablamos siempre de plantas, pues, de sustrato terrestre, ¿no? Pues, marino también. hay muchísimo que ver y que obtener de ahí. Una sustancia que se obtiene, que es una, es un gel, ¿no? Es una sustancia que se llama agar-agar, que incluso se utiliza en repostería, ¿no? Porque gelifica. Y, bueno, pues, el agar-agar principalmente se obtiene allá en Japón, de allá procede. Allá le llaman cantén, palabra de ellos, ¿no? Cantén. Lo traducimos y significa alimento de los dioses. Una sustancia gelatinosa, no de origen animal, aclaro, sino de origen vegetal marino. Y luego, pues, se combina, ¿no? Podemos combinarla, por ejemplo, con tirosina. Son nombres que le dieron a los aminoácidos. Aminoácidos, hay esenciales, hay no esenciales. Esenciales, bueno, los tenemos que obtener porque nuestro cuerpo no hace metabolismo de otros compuestos más para generarlo, ¿no? se llaman por eso esenciales. Hay que tomarlos directamente del exterior. ¿Qué exterior? Pues, de los vegetales. Bueno, a veces nuestro cuerpo con otras sustancias más, pues, puede elaborar las que necesitamos y a esas sustancias se les llama no esenciales, aunque se fijan si son esenciales, sino sencillamente la diferencia está en que no producimos a través de materias primas de primera, estas que se ocupan, ¿no? Y si no están presentes, ahí está el disturbio. El colapso orgánico, colapso de algún sistema. Vamos a hablar de colapso nervioso, ¿no? Personas muy ansiosas, muy nerviosas, que le faltan estos nutrimentos. Agar, agar, que vimos que es un alimento muy poderoso que se obtiene de las algas y la tirosina, que es un aminoácido que aunque no es esencial, requerimos del agar a agar para construir dentro de nuestro cuerpo y construir otras sustancias más, todo esto para nutrir el cerebro, así de sencillo. Al estar bien nutrido, bien fortalecido, bueno, no, no vamos a batallar tanto para superar una depresión que a veces ya nos tiene postrados mucho tiempo y que se le puede dar a los jóvenes para que transiten rápido de la niñez a la adultez sin tanto disturbio, sin tanto caos, y tanto laberinto. Así que yo les sugiero que tomen en cuenta la tirosina y el agar a agar que es una combinación o suplemento que da muy buen resultado. Y vamos a hablar de él ampliamente para que usted tome con toda confianza este tipo de conocimiento de las bondades de las plantas, de las bondades de sustancias derivadas de las plantas que ya se pueden dosificar, ¿no? Porque están separadas de las fibras, separadas de las demás, de las demás compuestos y entonces obtenemos resultados pues preestablecidos, que va a funcionar igual siempre, que va a ser beneficioso siempre. ¿Por qué? Porque en las mismas dos, en las mismas cantidades ya está establecido porque son sustancias puras. Bueno, aquí es importante entonces destacar que la tirosina es un aminoácido que ayuda a regular nuestro estado de ánimo, no lo digo yo, ya lo dice la ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es fundamental para el metabolismo de nuestro organismo en general y es precursor de varias hormonas, entonces permite que haya equilibrio, que haya generación de hormonas que como decíamos hace un momento, las de la felicidad que deben de generarse pues no están siendo generadas y se requiere entonces a veces de material pues para que se fabriquen y entonces se liberen y ese material para que se fabriquen por lo que tenemos que consumir ¿verdad? como una alimentación especial en este caso para el cerebro cuando ya se especifica cuáles son las que se requieren cuáles son las que necesitan y cuáles son las que funcionan para eso. Vamos al corte y regresamos. Bien, aprovechamos para mencionar pueden comunicarse también para solicitar sus formulaciones vía redes sociales para twitter es arroba la voz guión bajo del ángel para facebook el ángel de tu salud en México pueden escuchar la radio cuando salgan por ahí a la hora que ustedes gusten pueden sintonizar la página de la radio es www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx www.radiolavozdelangeldetusalud.com.mx Aprovechamos para mencionar patrocinadores Centro de Asesoría Arbolaria en Pachuca Hidalgo Calle Bolivar Rojo Gómez número 111 Colonia de Cuesco primer piso y a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos frente a la gasolinera el teléfono 01771 Clavelada número 719 9790 719 9790 Centro de Asesoría Arbolaria en Ciudad de México Avenida Puente del Balón número 42 segundo piso despacho 204 Colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos dos o tres calles metro y largo metro de revolución teléfono 57030943 57030943 y luego Centro de Asesores Centro de Asesoría Arbolaria esto es en Anillo de Circunvalación la dirección es Avenida Anillo de Circunvalación número 1016 interior 2 Colonia Mercedes Barbuena Colonia Merced Valbuena de Economía de Estación Merced a cuadra y media el teléfono 2612 3479 2612 3479 Tienda autorizada Tienda autorizada también sobre Circunvalación la dirección es Avenida Anillo de Circunvalación número 420 local 4 entre General Anaya y Zavala a un acuado del mercado de los dulces entre General Anaya y Zavala a un acuado del mercado de los dulces es el teléfono 5491 1681 5491 1681 bien está con nosotros Iván Jorge Iván Menéndez tiene comentarios muy importantes acerca pues de esta combinación de esta mezcla de este suplemento que es muy importante conocer sus bondades adelante te escuchamos bienvenido gracias maestro efectivamente charlar acerca de la tirosina y el agar agar significa bueno pues referirnos a dos elementos fundamentales necesarios para la correcta salud de nuestro organismo particularmente bueno la salud y buen funcionamiento del sistema del sistema nervioso entre bueno pues otras funciones que se van a ir mejorando con el consumo de estos dos elementos el primero de ellos como ya se mencionaba es un aminoácido no esencial que bueno pues va a traer una influencia muy importante en el sistema de recompensa cerebral en el caso del agar agar pues nos referimos a una sustancia de origen marino es una sustancia que propiamente se obtiene de las paredes celulares de varias especies de algas aquí bueno pues vamos a observar que esta sustancia el agar agar pues es rica en algunas fibras particularmente las fibras denominadas prebióticas estas fibras que en conjunto con los los numerosos minerales que contiene vienen a favorecer correctamente el funcionamiento de diversos sistemas de nuestro organismo principalmente bueno pues aportan un elemento nutricional que es de resaltarse el cual en combinación con la tirosina va a beneficiar mucho a la salud del sistema nervioso en este caso estos dos elementos pues tienen como característica principal la de funcionar como precursores de ciertas hormonas precursores de ciertos neurotransmisores como en este caso es la adrenalina como es el caso de la dopamina este tipo de neurotransmisores tienen la capacidad de regular los estados de ánimo aquí esto es muy importante porque ya se hacía referencia a los estados de depresión a los estados de tristeza que se llegan a presentar en algunos jóvenes inclusive en personas ya adultas aquí bueno pues la combinación de la tirosina con el agar agar va a permitir inhibir esos estados de ánimo ¿por qué? porque ayuda a mejorar el funcionamiento de nuestro sistema nervioso de tal manera que esos estados depresivos esos estados de tristeza de falta de aceptación bueno pues se van inhibiendo como consecuencia de ello estas sustancias a través de los nutrientes que aportan van a ir fortaleciendo las neuronas van a ir fortaleciendo lo que son las células cerebrales mejorando considerablemente su función es decir tienen la capacidad de mejorar la sinapsis del sistema nervioso esto se refiere a la transmisión de información que se va dando entre las neuronas que lo van estructurando que lo componen lo que sin duda alguna bueno pues va a fortalecer el sistema de recompensa cerebral en consecuencia de lo anterior vamos a observar que también este elemento constituido por tirosina y agar agar pues es muy necesario para corregir otras afecciones que llegan a presentarse por un mal funcionamiento del sistema nervioso en muchas ocasiones llega a desarrollarse trastornos de tipo digestivo trastornos de tipo intestinal como puede ser el estreñimiento como puede ser inclusive la diarrea o simplemente la falta de capacidad para metabolizar adecuadamente los alimentos esto en la mayoría de las ocasiones tiene su origen también en una en un defecto que se produce en nuestro sistema nervioso nuestro sistema nervioso puede estar generando estados que provocan una sobre excitación y eso a su vez afecta la comunicación que se da en las terminaciones nerviosas que se encuentran en el aparato digestivo provocando con ello bueno pues que haya estreñimiento inclusive que haya diarreas esto se debe bueno pues a que se provoca un desequilibrio en el movimiento intestinal aquí bueno pues vamos a aprovechar estos dos elementos que es la tirosina y el agar agar con la finalidad de corregir esta situación tomando en consideración que el agar agar bueno pues es un elemento que tiene dentro de su estructura un gel una gelatina que tiene mucha fibra esto va a ayudar a equilibrar la función intestinal y por lo que hace al aspecto de la tirosina pues va a fortalecer considerablemente la función nerviosa es muy recomendable que consigan estos elementos en cápsulas se pueden tomar dos cápsulas de tirosina con agar agar antes de cada alimento Rodrigo bien pues vamos a una fórmula una fórmula para gente que está cursando por este tipo de emociones donde uno es muy explosivo muy enojón está molesto está impaciente no duerme bien bueno se necesita dormir bien es parte de un tratamiento que usted duerma que usted descanse también busque descanso mental descanso físico a través de disfrutar de vacaciones de paseos de caminatas es importante hacer deporte nadar montar en bicicleta bailar entonces hay que buscar ese estímulo también para que empiece a generarse ese tipo de situación uno se siente contento ¿no? porque recibe las hormonas de la recompensa ¿verdad? de la alegría decimos bueno entonces pero hay que tomar este té para que nos sintamos de veras bien nutridos tomemos nota utilizamos lo siguiente utilizamos Teotomy Palo Brasil Tamarindo Malabar Guaraná Guaraná también es muy importante luego de Guaraná Magnolia Silvestre y Gorongoro claro nuevamente Teotomy Palo Brasil Tamarindo Malabar Guaraná Magnolia Silvestre Gorongoro mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cuchara sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo después de cada alimento ¿qué cápsulas? tirosina con agar agar aceite de bacalao ginseng de Brasil y vamos a utilizar también vitamina E con maca peruana muy importante bueno nuevamente tirosina con agar agar aceite de bacalao ginseng del Brasil vitamina E con maca peruana bueno de estas cápsulas una de cada una y las tomamos antes de cada alimento vamos al corte y regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que ya nos están marcando vía telefónica iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con Adela Trejo bien Adela ¿en qué te ayudo? mire doctor yo tengo en mi cuerpo mucha ansiedad sí muchos nervios sí tengo en mis ojos unas cositas negras que me bailan y en mi cara unas manchas café cositas negras al interior ¿no? sí adentro que le bailan me inflaman las rodillas sí en la cabeza siento como unos pulquetes y me cae mucho el pelo sí me duelen los hombros se me inflaman los oídos nada más sí dolor de hombros y también inflamación de oídos ¿qué edad tienes? yo tengo 71 años 6-1 o 7-1 7-1 7-1 ¿cuánto pesas? peso 52 52 kilos tu estatura 1-49 1-49 bueno pues vamos a hacer el tratamiento vamos a iniciar con nuestras plantas son las siguientes utilizamos sábila berangel guamis licopodio hojas de salsa mora maracuyá menciono la fórmula sábila berangel guamis licopodio hojas de salsa mora maracuyá mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso no tómalo antes de cada alimento corrijo antes de cada alimento bien ahora vamos a buscar suplementos utilizamos lo siguiente glá con damiana o sea g l a glá con damiana sería lo primero metionina aceite de linaza cardo rojo menciono otra vez glá con damiana metionina aceite de linaza cardo rojo mezclamos las plantas juntos ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlas antes de cada alimento las cápsulas me dio gusto atenderte Adela bien atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días doctor muchas gracias por tomar mi llamada con gusto buenos días buenos días me repites tu nombre Daniel Antonio Alfaro por favor Daniel Antonio Alfaro bueno dime que te ayuda yo tengo un problema hace como 10 años tenía yo dos cataratas en ambos ojos me operaron del ojo derecho y al año más o menos empezó una degeneración macular en mi ojo y empezó a como a nublarse un poquito y con unas vitaminas parece que se frenó pero ahorita mi problema es que en el ojo izquierdo sigue la catarata en el derecho empecé a ver como cuando volteas a la derecha veo doble si no sé si sea por ambos ojos todo uno pero cuando volteo junto a la derecha veo doble pero mi principal preocupación es que hace como unos meses empecé yo leí unas letras muy pequeñitas forcé mucho la vista en ese momento y al voltear para arriba vi borroso si a los pasos de los días se quitó eso pero ahorita este me preocupa que de pronto eso borroso vuelve vuelve veo borroso y de pronto veo bien este esa parte es la que me preocupa mucho si que más eres diabético no no soy diabético no diabético que edad tienes tengo 53 años y pesó 64 kilos si y mido 1.80 1.80 ah has tenido alguna dieta restrictiva no de hecho siempre ha sido mi peso casi siempre subo medio kilo bajo medio así como que durante el año siempre hace muchos años es el peso que yo he tenido hago mucho ejercicio eso si ah bueno no tienes problemas digestivos no no digestivos bueno pues entonces hacemos la fórmula vamos a fortalecer pues todo lo lo ocular nervio óptico el área macular también hay que fortalecerla bien entonces hagamos la fórmula lleva lo siguiente iniciamos con 5 llagas de yaqui milenrama arandó guapilla castañal bravo quedó muy bien 5 llagas yaqui milenrama arandó guapilla castañal bravo mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora vamos a buscar suplementos entre los suplementos están licopeno germen de trigo con vitamina E cerezo silvestre hongo linci nuevamente licopeno germen de trigo con vitamina E cerezo silvestre hongo linci de estas cápsulas una de cada una se tomarán antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días otra vez tu nombre baltazar baltazar si bien dime que te ayudo este bueno he tenido una irritación en ambos ojos al igual que en el lado bueno en el ojo del lado derecho he tenido este mucha dolor y al verme al espejo tengo como carnosidad y tengo en el párpado de ese mismo lado del ojo derecho este como escamación e irritación si este hace como unas semanas tuve infección en las vías urinarias si en el hace una semana que paso es que tuve infección en las vías urinarias hubo infección ajá infección en vías urinarias que más me hicieron un ultrasonido donde detectaron que mi riñón estaba inflamado al igual que mi intestino si también tus intestinos si intestinos también si que más hace como un año más o menos me recitaron títulos en la matriz por ello tuve con misones los pezones me salió como líquido en ambos pechos líquido blanco no me hicieron igual ultrasonido no tenía nada nada más era por lo mismo de los títulos si pues se me había quitado pero otra vez volvió la comezón y la resequedad la resequedad otra vez si ajá que otra cosa me imagino que por lo mismo de la inflamación del riñón he tenido dolor del lado derecho en la parte de abajo del pecho y se va como hacia la espalda del lado derecho del pecho ajá el dolor que se irradía hasta la espalda ajá exactamente ajá que más este y hace ya como tres meses un accidente en el metrobús mi pierna derecha se dobló y tuve un mes quince al igual que mi pierna izquierda se hizo un muerezón entonces ahorita ya se me quitó el dolor ya puedo caminar bien pero cuando hace frío o los cambios de temperatura siento como si el dolor y en los huesos no solo en mi ambas piernas sino como si en toda la cadera de espalda si bueno tu edad 10 que edad tienes 28 años 28 ¿cuánto pesas? 60 kilos 60 ¿y tu estatura? 1.46 1.46 bueno entonces hay que hacer el tratamiento bueno empezamos con lo siguiente utilizamos hierba del ángel matarique palotaray herbas suecas cardosanto mangle rojo fue así hierba del ángel matarique palotaray herbas suecas cardosanto mangle rojo mezclamos las plantas juntas ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor y vamos a tomarla como agua de uso ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente cetona de frambuesa con vitamina B3 cetona de frambuesa con vitamina B3 con eso iniciamos luego utilizamos espino albar fosfatidil colina luego vitamina B1 con ilama roja menciono otra vez cetonas de frambuesa espino albar fosfatidil colina vitamina B1 con ilama roja mezclamos no una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte que estés bien bien pues si algunos estados de ánimo tienen que ver con la nutrición por lo tanto una nutrición correcta y adecuada de manera natural va a ayudar bastante hacer ejercicio porque pues así liberamos endorfinas que son pues hormonas de la recompensa no para sentirse contento entonces hace falta descansar también que la persona duerma bien y que su estado de ánimo entonces sea combatido a base de un proceso natural no estoy de acuerdo con buscar químicos para que se intoxique peor la persona sino utilizar depurativos nerviosos hepáticos bueno plantas así de sencillo ya nos vemos gracias por su atención gracias por su compañía Jorge Iván Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias a usted maestro y nos despedimos con la frase de Mark Twain dijo así los dos días más importantes de tu vida son el día en que naciste y el día en que encontraste el por qué hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud el ángel de tu salud de tu salud de tu salud de tu salud